bienvenidos a este tu canal pasión pecuaria sd a través de nuestra página de instagram una de las preguntas más frecuentes es sobre el tema de los toros ciclán y si sigue siendo funcional en nuestro gato y es que en realidad la palabra ciclán como tal es aquel animal que posee un toro testículo en este caso hay que saber de forma detallada cómo se presentó este problema en el toro si tiene origen en una condición genética una enfermedad o un accidente pues esto determinará si el animal sigue siendo funcional o no cuando los machos tienen un solo testículo en la cavidad escrotal pueden ser funcional o activos reproductivamente aptos para servicio o preñez solo que produce una menor cantidad de espermatozoides pero desde que cumpla con la dosis inseminante puede trabajar y tener un puesto en el ato un solo testículo sirve porque en el momento de la concepción el que preña es un único espermatozoide si habría una baja concentración de esperma pero sería suficiente para peñar una hembra no obstante se debe hacer una distinción entre los ejemplares que sólo tienen un órgano por una condición fisiológica como el clitorquidismo en cual las gónadas no descienden o se trata de una laceración que ocasionó su pérdida esto es importante porque las enfermedades que provocan clitorquidismo tiene un alto componente genético que podría ser heredable a sus crías y afectar su desarrollo continuando así una patología que debería eliminarse una vez ha sido detectada por lo general cuando un animal no le desciende un testículo se trata de descartar el sistema de forma temprana para que no se siga reproduciendo en cambio una situación diferente ocurre cuando hay un accidente y el toro pierde el órgano como consecuencia pues si anteriormente era funcional e incluso era sexualmente activo esa nueva condición no es impedimento para seguir dentro del sistema también si una patología afecta un testículo se puede realizar un proceso quirúrgico la orquíctomía o castración para extirparlo en este caso el otro quedaría funcional sin que tenga relación con un problema hereditario si un toro donante de semen pierde un testículo por una patología en las venas o arterias testiculares el toro sigue donando semen por un tiempo pero como la concentración se reduce ya no sería tan rentable porque van a salir menos fajillas así que si se presenta este caso no lo tomemos a mal desde el principio si no evaluemos cuáles fueron las causas y si sigue siendo rentable o eficiente en nuestra ganadería esperamos haber respondido y aclarado este tema correspondiente a lo que es un toro ciclán y si es funcional o no en nuestro dato puede dejarnos tus preguntas y casos en los comentarios y con gusto le estaremos respondiendo no olvides de suscribirte a nuestro canal y estar al tanto de todo nuestro contenido hasta la próxima